¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con TheRank. ¡Oli, oli! ¡Oli, olito, alato! Vale, y hoy estamos en Fliad Facility normal, que me apetece mucho, 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 mucho jugarlo. Y también os voy a contar muchas cosas, ¿vale? La primera de todas es que si no lo sabíais, tenemos un apartado de correos que podréis ver en la descripción. Y ahí nos podéis enviar cartitas, dibujos, lo que queráis. Si queréis millones de dinero, lo que os apetezca, no es problema. Me gustaría que... Sí, de vuestros países, lo que queráis. Y bueno, nos molaría mucho porque queremos hacer un especial navidad abriendo vuestras cartas. Y nada, que es un apartado de los dos, aunque ponga mi nombre y ponga Laura, también es el apartado de Rank. Y lo que reciba él, lo recibiré yo, lo recibiremos los dos. Con lo cual, si queréis hacerle algo a él o queréis hacerme algo a mí, lo tenéis en la descripción. Y por favor, hacedlo que me hace mucha ilusión, es vuestra carteta, es vuestra casa. Y bueno, ya está, vamos a jugar, ¿no? Exacto. Exacto. Yo voy a ser la bestia. ¿Me ha tocado bestia? Sí, hombre, sí, tú ganas. Porque no estás en mi partida. Uy, sí, va a ser eso. ¿Cierro? Salte, salte. Uy, ha entrado un nivel 108, eh. Cuidado que para la siguiente nos revienta. Ya, ya Kikari me suena, eh. Me suena, creo que es un... Ya Kikari a mí también me suena ahora que hablamos del tema. Uy, esto empieza guay, eh. No. Madre mía. Madre mía. Tres sitios donde puede salir el ordenador no había ni uno. ¿Dónde está el señor? Aquí tampoco. Ay, Dios. ¿Dónde está el señor? Aquí sí, menos mal. ¿Dónde está el señor? Vale, he mirado en todos los armarios estos. ¿Cómo estaba el señor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te conozco de algo? ¿Alguien te ha invitado? Mira. Eres estúpido. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Ay, qué feo! ¡Llévame a otro tubo! ¡Llévame a otro tubo! ¡Llévame a otro tubo! ¡Llévame a otro tubo! ¡Otro tubo! ¡Otro tubo! ¡Tengo un señor de delante! ¡Que no ha procesado que estoy aquí! Ha sido buenísimo porque ha dicho ¡Hola! Y estaba bebiendo. ¿Te viene a salvar un señor? Está aquí. A ver si viene de verdad. No, no. No le voy a dejar, claro. Es que sé que está aquí. Oye, pero... ¡Déjale! ¡Uh, que la lleva el muchacho, ¿no? No sé. ¿Eh, amigo? Madre mía. Quiero salir de aquí. Pero no puedo salir de aquí. Esta sustentora no te salva. No me salva. La sustentora está aquí, no te salva porque ya le he pillado. Bien. Ha sido una partida... Me he convertido en un polo. ¿En un polo? Qué rico, ¿no? Esta no es la sustentora. No te ha escapado, pringa. No, está en el suelo. ¡Eh, eh! Se va a escapar, ¿verdad? No voy a leche, que no me la da cuenta. Ah, pero está ahí. Ahora la sustentora... No, ese es punky. Es que va todo bugueado. No, la sustentora estaba por ahí, que era una chica rubia. Le he tirado donde he tirado a este, pero me he llevado a este, se ha escapado, se han torcido las cosas. Madre mía, la sustentora ha llegado ahora. A salvarme. Ah, wow. Wow. Vale, ahora va a salvar a ese. ¿Va a salvarlo? No, en verdad no. ¿Seguro? Seguro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que va. ¿Dónde está? En una habitación. Y ahora está cerca, creo. ¿Me puedes decir si estoy yendo bien o mal? Creo que está cerca de salvarlo. No me ha cerrado la puerta. O sea, no me ha sabido que me cerrase la puerta. Lo siento, suscriptora. Pero pumpkin se ha congelado y ahora se va a congelar. ¿Qué? Oh, no. ¿Qué? ¿Qué? Adiós. Sí. He ganado. ¿Qué va? ¿Qué he ganado? He ganado. Aquí somos todos ganadores. He ganado. No, tú eres un perdedor. Porque nos hemos pasado muy bien. Sí, sí, sí. Cuéntale rollos a otra persona, perdedor. Uy, no tengo skin. Eney. Eney. Voy a comprar una caja de estas que hay así guay. ¿No te suena? ¡Pam! No. ¿Quién? Y aquí Kari sí que me suena un montón. Sí, mira. Oni. Otra vez como tú. Otra vez no me lo creo. Oh, la guapetona. Es que tal estáis. ¿Qué tal? Bien. Me tengo que poner un macro, tío. ¿Contentas? Tengo un 0% de ser bestia. Yo creo que me toca, eh. Qué mal. Un 0%. Yo creo que me va a tocar. Avisado. Acabo de decir. ¿Dónde he vivido? O sea, ¿dónde vivo? Pero no lo sabréis por qué lo he cortado. Así que ya está. Dios mío. De hecho, lo voy a apuntar. ¡Dios mío! Tengo la bestia al lado. ¿Y la bestia quién es? No sé. Es la suscriptora. Es la suscriptora. Ok. Me cago en la leche, pero ¿cuánto dinero se habrá pagado para hacer la bestia? ¿Tú crees que habrá pagado? Sí. No, yo soy fatal. O mol, la bestia. O mol, bestia. Yo creo que no ha pagado. Como bestia. Sí, pero que no creo que haya pagado. No, yo tampoco. Pero como se ha metido el... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos, ya estamos. Suscriptores que no nos pegan. Suscriptores que no nos pegan y que disimulan haciendo ver. ¿Está dado? ¿Está dado? Me escapo, me escapo. Ah, no, 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 me escapo. Me ha pillado. Creo que está jugando en un móvil, ¿eh? O en un portátil. Corre, corre, corre. ¿Por qué? Mira, la cámara está muy suave. Escapas, ¿eh? Sí. Bueno, vámonos al que está fallando y le ayudamos. ¿Por qué no? Muy... Veo yo que se le está complicando la situación. Por favor. Que no se te apague la situación. No. ¿Cómo que no? No era... ¿Qué era? ¿Qué era? Dilo, dilo. No era eso. No, no era eso. No era otra cosa. La bestia está aquí. La bestia está acá. ¿Vengo? No. No te voy. ¿Te has pillado otra vez? No, ya va. Ah, digo, no serás tú el más malo, ¿sabes? Perdón. El servidor Esencial. ¿Habéis sido vosotros o ha sido el calabaza? Ay, me ha dado desde chino No me digas eso De rank Barra, baja y cacete Me voy afectando, ah no, me ha pillado Vale, yo voy Voy a fallar un ordenador Para que venga por mi ¿Vale? Falla, falla, falla Está orgullosa, me ha mirado en blanco con ojos de Uy, ya me ha sacado la subventora Que crack Que crack Que no te asustes, señor Romano Que podemos hacerlo Que no se te apague la situación, anda, ven Nos queda uno Y el que queda está aquí Podemos hacerlo juntos, Romano Mientras ellos se entretienen, venga Dale caña Cuando salga la E, tú a lo blanco Ahí, ahí Dale Joder, pavo, de verdad ¿Qué te pasa? Pumpkin Es un poco tontito, eh O sea Jolín, que no se entera Míralo, por favor Ay Mamá Yo termino de hackear Pero me tiró, wey Me tiró al suelo, wey Bueno, chicos Y así es como me tinto el pelo Así me lo tiró yo ¿Cómo? Pues hay un coso verde Y me ha pasado toda la cabeza por ahí Me salvo ya, eh No te rayes Vamos, vamos What the fuck 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 A quién ha pillado A quién ha pillado ¿A ti? ¿Te ha dado a ti? No, 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 no A mí no Ah, pues Te ha pegado a ti Yo estoy nice Le hemos hecho el lío a todos Estoy abriendo con Jack y Kari Maldito pumpkin Pa' eso sí, eh Pa' eso sí que se va Maldito pumpkin Corre 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 No, la chica No, no What La partida no es tensa en mi vida, eh Te lo digo Madre mía Pues, ah, chicos Está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros amigos Para que subran con nuestros vídeos Y muchas gracias A Jack y Kari y a Micho Por estar aquí Otro día más O bueno, Jack y Kari Otro día más Micho creo que es nueva Y nada, os mando un beso A tenerme Y no os olvidéis De pasar por el canal de Doran Que está en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Y hasta la próxima Chau, chau Adiós